¿Dónde estamos esta noche? Sí, miren, ustedes saben que últimamente el mundo fitness es un estilo de vida que las personas cada día más se van adentrando o van adaptando. Y eso también incluye, aparte de la parte física, también cuidar su parte, o sea, interior, su parte como integral. Esta noche vamos a tratar el tema de la importancia del mundo fitness de la mano de una personal trainer. Ella también es especialista en bienestar integral y aparte también es comunicadora social. Ella está aquí con nosotros para informarnos sobre todo lo que tiene que ver con este tema, suplementos, alimentos y todo lo que tiene que ver con el mundo fitness. Vanessa Guzmán, en Buena Noche. ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Qué bella la Vanessa! ¡Bienvenida Vanessa! ¡Bella Vanessa! Como un silencio de un pronto. Sí. ¿Coco es aquí que está Vanessa? Encantada de verla nuevamente. ¿Cómo está usted? ¿Me encuentro bien? Gracias a Dios. ¿Usted nunca cogemos tu concho? Sí, yo creo que sí. Pero con pantalón de alarma porque no hay nada. Báinamos todos. Un chile. ¡Dáje más de moja! ¡Tengo muchas marcas, pero es de la pesa a veces en el gimnasio cuando uno... ¿Usted levanta pesa? Sí, yo hago pesa. A veces uno o cualquier cosita me marca y eso. ¿A usted se marca fácil? Sí, yo me marco fácil. Ella es una mujer muy sensual. Le voy a dar una técnica que quizás los hombres... ¿Usted no va a pedir a una mujer un técnico? Le voy a dar una técnica que usted desconoce completamente. Suéltala. La mujer sensual no necesariamente debe de exhibir mucho. Simplemente hace así y ella lo hizo. Hazlo de nuevo. Lo quisiste. ¿Y yo qué voy a hacer entonces? Nada. Los hombres... No, ¿por qué? Un hombre masculino no puede ser así porque entonces deja de serlo. Los hombres tienen otra técnica. Hacen esto, se arreglan la camisa, se hacen esto y se paran ahí. ¿Usted lo puede hacer? Sí, yo le digo a él, me gustan sus lentes. Que levante los lentes. No, él... Ah, sí. Exacto. Que va a levantar. Sin reírse. No le demas piropo, por favor. Él lo levanta. Te voy a dar una recomendación. Te voy a dar una recomendación. Mira, te voy a dar una recomendación porque me caíste bien desde que llegaste. Eres una joven muy profesional. Eres una joven que posees una figura increíble. No cuqué mucho las avipas porque es fuerte. Sí. Que pica. Ya lo experimenté esta tarde. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, bueno. Ay. ¿Qué? ¿Ella lo dijo? No lo puedo dar un poquito así porque... Ay, Dios mío. Está bueno que me lo pese. Pero confianza, desahógate. Una pregunta. ¿Usted es técnico? No, yo soy personal trainer. ¿Personal? Personal trainer. ¿Personal trainer? ¿Esto tiene que ver con qué? Con aptitud física. Personal training y aptitud física es prácticamente lo mismo. Pero muchas personas confunden actitud con aptitud. Actitud puede ser la manera en que usted afronta las cosas. Por ejemplo, como el psicólogo acá sabe que actitud positiva, que la actitud de enfrentar situaciones en la vida. Pero actitud es de estresa. Es cuando ya tú tienes una capacidad, cuando tú desarrollas capacidades a través del entrenamiento, cuando tú naces con eso o te capacitas. Entre los componentes de actitud física está la fuerza muscular, la resistencia cardiovascular, resistencia cardiorrespiratoria y flexibilidad. ¿Qué son? Flexibilidad. Que son componentes muy importantes para el desarrollo del cuerpo y para cuando usted llega a una edad avanzada. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a decirlo por ahí como dicen. No sea una persona más diestra a la hora de, por ejemplo, una persona que no tiene buena flexibilidad y llega a una edad adulta, a una etapa adulta, cuando se le cae un vasito, ¿cómo hace? No, se ve comprometido en muchas ocasiones. Exactamente. Y en muchos vasos. Pero si es una persona que ha desarrollado la flexibilidad, cuando baja, baja sin ningún tipo de problema, sin que lo disco... No, tú me lo pasas. También. También, pero si yo no estuviera ahí. ¿Eh? Si yo no estuviera ahí. Espero que tú llegues. La idea es que tenga esas destrezas. Por ejemplo, cuando tú trabajas, la persona, hoy en día van al gimnasio por tener un buen físico, por verse bonito, por verse elegante. Y se ven lindos esos músculos porque desarrollan los glúteos, los cuádriceps, los glúteos. A ver, ¿suena para hombres? Pero se pueden desarrollar. ¿Es importante? ¿Es importante? Claro que sí, porque el músculo, cada músculo tiene su función. ¿Necesitas la técnica yo? ¿De los glúteos? Nada de los glúteos, claro. Pero ahí... ¿Qué técnica usted daría? Ve acá, Fefo, ponlo aquí. Ve acá. Ponte de frente. Ve acá, ponlo aquí. Ponte de frente, Fefo. Déjame ir con el micrófono, que a mí me echaron ese. Me hicieron, me mandaron echar eso el otro día. ¿Qué técnica? Para los glúteos, los squats, por ejemplo, las... Fefo, deja que ya se vea la cámara. No, ya se ve aquí. Acá, acá. ¿A cuál miro? Ahí. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una sentadilla... Pero, ponte de frente para acá, para ver la sentadilla. Cuando usted va a hacer la sentadilla, usted alinea la pierna junto con las caderas. De la misma manera que usted camina. Cuando usted camina, usted no abre las piernas. Usted la junta, ¿verdad? Entonces, hace flexión de rodillas, los glúteos hacia atrás. ¡Uy, coño! Baja un poquito más y debe asegurarse... Venga, venga, enséñale. Vamos a comprobar la flexibilidad de Fefo. Ok. Tienes que asegurarte que las rodillas no pasen de la punta de los pies. Tiene que ser hacia atrás. Abre un poco. No, 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 no. Ok, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Te quemaste, te quemaste. No, 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 no. Tiene que sentar. Con la espalda me hecha, Fe. Ay, ay, ay. En este caso, usamos bandas. Porque bandas. ¿Buena banda? Sí, bandas elásticas. Porque como la persona no ejecuta el ejercicio bien, entonces lo que hacemos es que, para que él se sostenga, mantenga la postura. En el gym, el entrenador agarra a quien está y lo enseña. Sí, pero eso es cuando ya incluye peso. Usted no tiene peso, tiene que elaborar. ¿Que no tengo peso? Ni uno. ¿Qué vamos a hacer con Fe.fo? Fe.fo, gracias, Fe.fo. A ver, en tu posición de trabajo. Entonces, permítame preguntarle. Dígame. El que está con el pecho, con los cuadritos, ese no es el que está correcto. No necesariamente. ¿Que no? No necesariamente. Ah, pues yo estaba preguntado. Porque hay personas que están, todo es un balance en nuestra vida. Hay personas que usted la ven muy bien, un cuerpo musculoso, pero, ¿y su colesterol? ¿De qué situación de salud tiene? El nivel de grasa. Porque, vuelvo y te digo, los componentes de actitud son cuatro y hay que trabajarlos. ¿Cuáles son los cuatro? Flexibilidad. Resistencia cardiovascular. ¿Qué es la capacidad que tú tienes? Vamos a hablarlo por partes. La resistencia cardiovascular es la capacidad que tú tienes de, por ejemplo, tú vas a subir, vamos a hablarlo en Arroyo y Avichuela, para que me puedas entender. Cuando tú subes las escaleras, te agita mucho, te cansas, te fastiga mucho. No, pero yo, 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 yo. Ah, entonces. Háganme, lo que usted va a usar es otra cosa. Yo voy a hacer todo un juguete. Entonces, ahí estamos hablando de resistencia cardiorrespiratoria, la cual tiene que desarrollarla para que tenga más capacidad a la hora de subir los escalones. ¿Cómo se desarrolla? Caminando todos los días en la mañana. Ay, ¿cómo? Por un lazo de tiempo prolongado y una constancia constante. Igual que sea trotar, igual que sea correr, pero en su caso, si no puede correr, que empiece caminando. Caminando. Exacto. Esa es la resistencia cardiorrespiratoria. La fuerza muscular es la capacidad de usted levantar una fuerza. El está histriónico hoy, desdoblado. Es usted hacer fuerza sin agitarse mucho. Y gradualmente va subiendo ese peso para que siga avanzando. Igual que la resistencia muscular, que es distinta. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia es la capacidad de sostener algo por un lazo de tiempo sin que ese músculo se canse. Ya ahí usted está adquiriendo resistencia. Usted es bien de la piel a mí. Yo no aguanto. ¿Qué? Ay, Dios. Esto es mentira. Los talentos. Preguntas. Claro. Qué bueno. Usted acaba de desmontar un mito y qué bueno que lo hiciera. Nosotros tenemos la mentalidad de que una persona que tiene una contextura ante los ojos bien definida y saludable. Y no es así. Porque hay otros mecanismos o componentes que no son legales que se pueden utilizar para verse así súper fuerte. Ahora bien, esta es una recomendación que te voy a pedir para toda la audiencia. Hace poco, a través de las redes, una señora llamada Mis Amores causó revuelo porque a través, en su casa, utilizando elementos cotidianos, logró adelgazar utilizando tanque, estufa, aire, mesa, silla. O sea, una persona que no tenga la oportunidad o no tenga el tiempo para ir al gym, ¿cuáles elementos en su casa puede utilizar para mantenerse saludable? Todos. 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 Por ejemplo, con esa silla se puede hacer un ejercicio. Hay personas, claro que sí, hasta en el piso, acostada, sentada, como tú, hasta en la cama. Hasta con el botellón de agua. Sí, ahí, ahí. En la cama, sí. Por lo que usted se hace, también es muy bueno trabajar esa área cardiorespiratoria. Sí, sí, ahí. Esa es muy buena esa área. Me quedé con la incógnita, por ejemplo, en la cama, mentalmente, visualizo la cama, ¿cuáles tipos de ejercicios se pueden hacer? Sentadillas, o sea, agarrarse. Tú, tú, tú. Acostada, tú puedes hacer extensiones. Se pueden hacer. Se pueden hacer. Ella lo va a explicar, atención. Acostada, tú puedes hacer extensiones en el abdomen. En el recta, sube un poco las piernas y hace flexión y extensión de pierna, lo cual te trabaja el abdomen y mantener el abdomen todo el tiempo contraído. O sea, que no hay excusa. Miren, ahí tenemos en pantalla la influencia que acabo de mencionar, mis amores, que ha bajado muchísimo. Con mucho respeto, voy a hacer una observación respecto a ella. Adelante. La admiro porque tomó la decisión de hacer ejercicio y lo está haciendo. Pero si a ella le gusta eso, el deber de ella es instruirse con una persona capacitada porque de la manera que ella está haciendo el ejercicio es una manera incorrecta. Puede lastimarse la espalda baja, puede lastimarse la columna. Entonces, en ese caso, como le estaba diciendo a Nelson esta tarde, si a usted le gusta el fitness, si a usted tiene conocimiento... Esta tarde, o sea, ustedes se vieron ahorita antes de venir para acá. Nosotros estábamos juntos al mediodía. Yo tengo que... ¿Cómo? Al mediodía estábamos juntos ella y yo. Y nos dejamos para la noche. Ya. Doña Donita, la llamo ahorita. Priscila Concha, nos baña el momento. Priscila. Esto está fuerte aquí, está caliente. Bueno, mira, en realidad, yo soy apasionada del gimnasio, aunque lo esté pagando y no esté yendo actualmente. Muchos nos pasan. Pero, es que tengo muchas cosas, pero uno tiene que tratar de sacar el tiempo. Yo, dos temas. El primero es los hombres que se ven súper fuertes y es a base de esteroides. O sea, que se inyectan. ¿Qué tú opinas de eso? Esa es una. Y la segunda, las personas que se estresan demasiado por subir peso, porque yo entiendo que yo, por ejemplo, llego a un peso establecido. O sea, hay personas que siempre quieren, yo entiendo que hay que subirle, pero llega hasta un nivel, no sé si tú me entiendes. Ya después de ese nivel, yo no puedo cargar más, porque mi cuerpo no me lo permite, mi estatura, ¿tú entiendes? Y mi fuerza, mi brazo no me lo van a permitir. No necesariamente, te voy a explicar por qué. Ok, porque hay personas que se han lesionado con eso de subir mucho peso. Y he visto en la máquina del Express, que cuando la levantan, ese hueso de ahí, mira. Yo no tengo miedo. Por eso es bueno que trabajes el ejercicio de una manera progresiva. Tú no puedes venir con un peso que tu cuerpo no pueda. Cuando ya tú, para eso están las ayudas también con los suplementos, la comida, que te ayuda a tener más energía y más fuerza. En el caso de los anabólicos, yo no los recomiendo, honestamente, porque eso es dañino para el cuerpo y si fuera un producto conveniente para tu cuerpo, donde quiera que tú lo puedes conseguir. Y en este caso, para tú conseguir eso, es muy difícil y es algo ilegal. Por lo tanto, si es ilegal, no es conveniente. Entonces, el fitness es salud. El gimnasio es salud. Estilo de vida. Es un estilo de vida. No es maltratar tu cuerpo. De qué tú ganas, inyectarte algo en el cuerpo que a la larga te va a dar unos efectos que vas a estar... Son efectos rebotes y te hacen daño. Muy bien, muy bien. Llegar los años. Me faltó una luego que termine. Dígame. Mire, una persona que vaya allí y esté levantando pesas y se mareé. ¿Puede volver? Buena pregunta. Tiene que chequear dos cosas. Sí, porque a mí me pasó... Comiste algo antes de ir al gimnasio. ¿Eh? Hay personas que se van al gimnasio y no comen nada. Y eso es incorrecto. Usted tiene que comer y esperar media hora de reposo para entonces usted ir al gimnasio. Ah, muy bien. Entonces, después de ahí, usted también le da algo al músculo. ¿Para qué? Para que él se... No, yo no te hice el nuevo tema. ¿Cómo fue? Llegarlo. 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 Dilele, Llegarlo. Con relación al gimnasio, hay personas que van... Algunos van a adelgazar, ¿verdad? Y otros van a aumentar. ¿Cuál es la diferencia con relación a qué ejercicio deben de hacer? Ok. Cuando se habla de hipertrofia muscular, que son el engrandamiento del músculo, muchas personas lo hacen subiendo el peso, graduándole de peso cada vez pocas repeticiones, subiendo de peso. La suplementación y los alimentos también es súper importante. En cuanto a la pérdida de grasa, estamos hablando de disminuir la comida, porciones, comer suficiente al día y también los suplementos para quemar grasa. Que eso es algo súper importante a la hora de... Yo no recomiendo a una persona que vaya a perder peso o que empiece el gimnasio suplementándose de una vez. Es bueno, como tú me hiciste una pregunta ahorita, para subir, para seguir dándole ese boom al cuerpo, que cuando ya tú sientes... Empezar de una manera natural y cuando... Luego añadirle la dieta y luego de la dieta tú puedes suplementarte para... Cuando el cuerpo llegue a ese estancamiento, tener un cambio más drástico. O si empieza con suplemento y ejercicio, entonces, cuando termine la suplementación, espera un lazo de un mes, dos meses o tres meses para volver a suplementarte. Constantemente estar cambiando de dieta también, que no necesariamente es dieta. Ahí está el problemita mío. No es dieta. Es un término incorrecto, pero como la gente lo... Ya lo ha comprado. Yo lo digo así, pero no es estilo de vida. ¿Por qué dieta es lo que tú te comas todo el día, sea o no sea saludable, es un suplemento dietario? Muy bien. He visto damas y caballeros, por damas específicamente, que buscan una alocación de su cuerpo para darle más volumen. Fuerza. Claro. Me respeto mucho a Priscila, porque yo vi una foto suya. ¿Qué foto será esta? ¿Eh? Yo quiero saber qué foto es esta. Yo la miré ahí. Ah, usted le dio zoom fue. ¿Eh? Le dio zoom. ¿Zoom no? Acercamiento. Esa foto vino con zoom. Se la mandaron con zoom. Ustedes son especialistas, es decir, voy a aumentar brazos, voy a aumentar... ¿Cómo llaman esto que era? Glúteos. Glúteos. Las nanas. A nosotros nos enseñan a trabajar, como le dije, con los componentes de actitud, sea para atleta, sea para persona para bajar de peso, sea para aumentar en masa muscular. Se supone que te enseñan a conocer el cuerpo de la persona para entonces tú trabajar, conocer los somatotipos de cuerpo. Muy bien. Aparte de la dama, quiero decir, es una comunicadora con alto nivel. ¿Usted trabaja en comunicación en Puerto Rico? Dios me abrió la puerta. ¿Cómo hablarlo así de estar en la radio allá en Puerto Rico? Dios le abrió la puerta. Dios me abrió la puerta. Ah, pero usted es puertorriqueña. Porque la realidad, yo soy dominicana puertorriqueña. Ok. La realidad es que yo no me especialicé en comunicaciones. Yo estudié personal trainer. Me acostumbré mucho a la lectura, que fueron las que me ayudaron. Pasé como le conté esta tarde. ¿Usted le lee mucho? No cree el hábito, que es distinto. Porque estuve pasando unos procesos donde subí de peso, me deprimí mucho. Ahí fue que conocí un poco del fitness. ¿Usted con depresión así? Fueron... No me agarré. Tú sabes, la depresión no perdona a nadie. Exacto. La depresión no perdona a nadie. Exacto. Y buscáselo a él, al programa. En ese tiempo, hace 10 años atrás, ya me dio un poco de depresión. Sí. Comencé a leer libros de autosuperación para trabajar con mis emociones. Y eso me ayudó a tener más elocuencia en la área de comunicación. Años más tarde, comienzo a trabajar en radio en Puerto Rico, en WIPR, en el canal en tu zona deportiva. Pero ahora usted no tiene depresión. No, mi amor. Gracias a papito Dios, no, porque lo pude trabajar. ¿Y le podemos ayudar aquí? Usted me puede ayudar. ¿Y de qué manera usted me puede ayudar? deprimiéndola. La depresión es deprimida. Señora. Señora. No pregunte, por favor. No caiga en ese gancho. Y es el ejemplo que cuando una persona está pasando por un proceso difícil de depresión, una de las formas de atacarla es yendo al gimnasio. Te ayuda muchísimo a liberar. Y hablaba, hablaba con gente que le ayude. También. Usted y yo nos sentamos, hablábamos dos horas y damos un paseo. De telecoespañola, de biología. ¿Se ve va eso? Gracias a Dios que ya no la tengo. No, pero gracias a usted. A mí no. Al final, ¿usted se va de República Dominicana o se va a quedar un tiempo aquí? Yo me voy el viernes en la mañana, tempranito, pero Dios mediante, pienso volver en el próximo mes. También estamos trabajando allá en Pensilvania mi programa televisivo con el 9-11 informativo donde voy a estar haciendo entrevista con Vanessa Guzmán. Dios mediante. Muy bien, muy bien. Pues aquí las puertas están abiertas cuando usted tenga sus proyectos para darlo a conocer, tanto fitness como los medios de comunicación. ¿Usted va a venir así? ¿Puedo venir mejor aún? Ay, Dios mío, me encanta. Es que ya le gusta. Es que ya le gusta. Es que ya le gusta venir mejor porque realmente no estaba preparada para eso, pero uno siempre tiene que tener un A bajo las mangas, como dicen. Pero... No tiene A bajo las mangas. Siempre, tengo algo. Siempre, constantemente, tengo algo. ¿Para qué te quiere que venga usted? Para seguir hablando del yin, para uno saber y eso. Claro que vuelve. Es siempre importante adquirir conocimiento. Usted necesita un hombre en este país. Oh, sí. Usted lo eduque. Ajá. ¿Y qué más? Pero usted no sabe si ya tiene uno. ¿Verdad que sí? Ay, la tengo que ayudar. La tengo que ayudar. Claro. Ay, le llaman a esos jingos. Yo quiero dos vinitos conmigo mañana. Claro, mi amor. Uno solo. Tú me invitas, oíste. Claro. Cuando tú quieras. Cuídese mucho. ¡Despídala, Don! Cuídese mucho. Despídela con el acento puertorriqueño. Que a usted le salió muy bien. Entre mujeres tenemos que apoyarnos. No, yo, yo, ahora soy yo. Bendito, nena, por Dios. Me puso una impresión. ¡Buenas noches! Bendito, nena,